Bienestar te cuenta que el CAPS mantendrá su horario de atención y servicio hasta el martes 20 de diciembre, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Aprovecha las ventajas que tiene para ti y para tu cuerpo la oportunidad de ejercitarte. Para mayor información comunícate a deporte arroba uao.edu.co o a la extensión 13024. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como arroabienestaruao para que te enteres de esta y de más actividades, programas y talleres que te ofrece Bienestar. Porque Bienestar lo construimos juntos. Gracias. 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 Gracias.